Anya Taylor-Joy y el músico y cantante Malcolm McRoy se casan en una boda repleta de estrellas en Italia. Así como lo escuchas, los chicos nuevamente decidieron darse el sí acepto. Recordemos que ellos ya se habían casado a través de una boda súper íntima y secreta en un juzgado el verano pasado, a la cual solamente asistieron sus amistades y familiares más cercanas. Sin embargo, esto cambió con su segunda boda, en la cual los chicos, como dicen por ahí, tiraron la casa por la ventana, celebrando sus nupcies este fin de semana con bombo y platillos, con una lista de invitados de más de 150 personas, en donde destacaba una gran cantidad de celebridades de Hollywood como Julia Gardner, Nicholas Holt y Miles Teller. Según lo informado por distintos portales de noticias, se sabe que Anya y Malcolm McRae se casaron en el histórico Palazzo Pisani Moreta, un hermoso e impresionante palacio que se encuentra en el corazón de Venecia, justo a orillas del majestuoso Gran Canal. Una de las sorpresas más notables de la boda fue el atuendo elegido por Anya Taylor-Joy y es que en lugar de optar por el tradicional vestido blanco, la actriz deslubró a todos con un vestido de un suave color beige, adornado con aplicaciones y bordados en forma de aves y flores. Su elección reflejó la personalidad única y el estilo distintivo de la novia, la cual ha cautivado a la audiencia de todo el mundo debido precisamente a su inusual estilo. Anya complementó su look nupcial con un velo blanco, mientras que el novio lució un traje hecho a medida. Pero bueno, independientemente de los detalles de esta lujosísima boda, si algo nos queda claro es que Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae están profundamente enamorados y felices de comenzar una nueva etapa en su vida juntos. Y aunque a lo largo de su relación han sido sumamente discretos, estamos convencidos que la boda en Venecia fue un momento mágico que quedará grabado en sus corazones y en la mente de quienes tuvieron el privilegio de compartirla con ellos. Así que felicidades a la feliz pareja.